Rodeados de contaminación y un hedor insoportable, así describen su realidad los residentes en el sector caamaño de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes afirman desde hace más de 8 años deben lidiar con esta realidad. La problemática del agua negra viene siendo de aproximadamente más de 8 años, donde nosotros como comunidad hicimos el trabajo que ustedes ven ahí para desviar el agua. Nosotros ya hemos hecho absolutamente todo lo que tenemos que hacer como comunidad, a ver cómo la alcaldía le hace algún arreglo vía INAPA, juntas instituciones le hace algunos arreglos y lamentablemente no han hecho nada. El brote de contaminación que tiene esta comunidad y la comunidad de Colindante son terribles. Aquí han salido muchos niños con dengue, como ustedes podrán ver el agua negra es muy fluyente y lamentablemente las autoridades se hacen ciegos a esta situación. El brote de aguas negras se ha convertido en una amenaza creciente. Ya inicia a penetrar en los hogares de quienes residen allí, obligando a algunos a dejar abandonadas sus viviendas. La casa mía me está cayendo, mire el agua negra por ahí como cruza, por ahí. Se está cayendo, por favor que vengan a hacer algo por ella. Hacer varisa eso. Se hace como 5 años. Todo el mundo y los niños. Ahí vive un niño que se tuvo que ir por ahí abajo, no lo aguanta en esa casa de arriba. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.